Deportivo Paso ya tiene en la mira a millonarios. Equipo grande, bueno, yo creo que el semestre pasado hizo buena actuación. Ahorita, como se lo dice, cambió poco, deben tener la misma base, el mismo técnico. Entonces, es tener cuidado y el equipo hacer lo mejor posible. El compromiso será difícil, pero con buena actitud se puede ganar en casa. Sí, lo que estamos esperando es que iniciara el torneo para hacer historia con el Deportivo Paso. Entonces, ya esa imagen que dejaron en el primer semestre, ya borrarla, ya que la gente se olvide de eso y piensen en el pato del segundo semestre. Los profesionales comprenden que se necesita tiempo para engranar un trabajo. El ritmo de competencia ya es cuando ya estás en la liga, ya vamos el día domingo que enfrentas a millonarios. Ahí es donde tienes que tener ritmo de competencia porque tienes que dar lo mejor de sí para sacar los tres puntos y más que comenzamos de local. Pero con buen juego se puede ganar en libertad. Ahorita lo que nos importa a nosotros es pelear punto a punto para clasificar a los ocho, es lo único que nos hemos planteado como meta. Ya nosotros como jugadores tenemos que prepararnos día a día y si estamos en el once, dar lo mejor de sí y si no, trabajar más duro para estar. Por ello, la invitación para que la afición respalde este nuevo proceso. Así Deportivo Paso, con caras nuevas, espera vencer a millonarios en el Estadio Libertad.